...información con la presidenta Bachelet Macul, donde firma un proyecto para la protección de los derechos humanos de los adultos mayores. ...y también de organizaciones sociales y comunales, y muy especialmente a los y las adultos mayores que estamos hoy día aquí, ¿no es verdad? Amiga y amigo, siempre es un tremendo gusto estar con, yo creo, el grupo más entusiasta, más alegre y con ganas de vivir que los adultos mayores. Esto lo conozco desde que era Ministro de Salud, cuando hacíamos los programas, no es verdad, con los adultos mayores. Ya somos más del 16% del país, cuando digo ya somos, lo digo a mucha honra. En esta etapa se mezcla la experiencia con la cultura de la alma. Me recordaba ahí mi vecina, me decía, cuando el alcalde dijo que somos viejos, yo le dije, no, yo no digo nunca eso. Ustedes saben cómo yo digo, que tenemos juventud acumulada, ¿no es verdad? Porque las ganas de hacer cosas no las quita nadie. Es cierto que empiezan a veces a aumentar los achaques, pero también hay más sabiduría para enfrentar los problemas, hay ganas de pasarlo bien, sacarle el jugo al tiempo y a la vida y aprovechar al máximo el tiempo libre. Y yo veo en ustedes esas ganas, esa energía de seguir aportando en la construcción de un mejor país. Y para que ese entusiasmo se pueda proyectar con fuerza, necesitamos que toda la sociedad entienda el tremendo valor y aporte de las personas mayores. Y eso significa en primer lugar que el Estado debe promover sus derechos, tal como lo dice el video que acabamos de ver. Por eso que hemos venido acá, acompañados por ustedes, a firmar el proyecto de ley que va a permitir que Chile ratifique la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores de 60 Años, donde justamente lo que se hace al ratificar esto es que el Estado, no es verdad, se obliga a asegurar y garantizar esos derechos. Incluso 26 derechos protegidos. Derechos básicos como el derecho a la igualdad, a la no discriminación por razón de edad, a la autonomía, a la dignidad, a la vida sin violencia, a la expresión, a la privacidad, pero también a otros derechos como la seguridad social, la salud, la educación, la cultura, la recreación, la vivienda y por cierto el derecho a un ambiente sano. Poco sano estamos ahora con estos grados de contaminación, no es verdad, pero esperamos, todos tenemos derecho a un ambiente sano. Derechos políticos, derecho a reunirse, derecho a vivir protegidos en situaciones de riesgo y el derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley, como justamente una señora ahí lo decía. Derechos que debemos proteger no solo por la dignidad de las personas mayores, sino porque no podríamos pensar en un desarrollo real como país si enfrentamos situaciones de abuso o de vulneración de derechos de un grupo tan importante de nuestra población. Por ejemplo, cuando las cifras nos hablan de que prácticamente una de cada tres personas mayores sufre maltrato, ya sea intencionado o no, estamos frente a una situación que es inaceptable y como gobierno nos ponemos en acción. Y esta convención es el resultado de más de cuatro años de trabajo donde Chile participó activamente y apenas fue aprobada por la OEA, por la Revención de Estados Americanos, en su Asamblea General en junio del 2015, fue firmado de inmediato por nuestro país, junto con Argentina, Brasil, Costa Rica y Uruguay. Y América entonces se convirtió en la primera región del mundo en contar con un instrumento específico sobre derechos humanos de personas mayores de manera de garantizar su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. Pero más allá de cumplir compromisos internacionales, para mí lo realmente importante es que estamos diciendo fuerte y claro que Chile tiene la decisión de dar pasos concretos para respetar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de mayor edad. En concreto, ¿qué significa ratificar esta convención? Que como Estado nos comprometemos a ajustar todas nuestras leyes y normativas para que efectivamente demos cumplimiento a este compromiso. Pero además es una manera de promover y visibilizar los derechos de las personas mayores y que esos derechos los vamos a proteger. Y nuestras políticas tienen que cambiar y hacerse cargo de la nueva realidad demográfica. Somos sociedades que cada vez tienen más personas mayores. Somos sociedades que para el 2050, fíjense que se espera que la población mundial mayor de 65 años sea el triple de la que tenemos hoy. Y Chile no va a ser una excepción, porque la expectativa de vida al nacer supera en nuestro país los 78 años, que en el caso de las mujeres llega a 82 años de vida, como media. Hay gente que vive mucho más. Ayer le entregamos el Premio Nacional de Derechos Humanos al padre Pepe Aldunate, que hace poco cumplió 99 años de edad. Y mi mamá, no creo que le guste a ella que lo diga, pero lo voy a decir igual, este año cumple 90 años de edad. Y está en muy buenas condiciones. Entonces, se calcula que para el año 2025, una de cada cinco personas en nuestro país va a tener más de 60 años. Esto implica que también empiezan a cambiar las necesidades sociales y políticas de nuestra sociedad. Significa también redefinir nuestras políticas en ámbitos tan esenciales como la salud, la educación, el trabajo, la previsión social, como nos ha hablado el alcalde, y la vivienda. Nos obliga a enfrentar con nuevas herramientas las políticas de cuidado, el trabajo o el uso del tiempo libre. Por ello que junio es el mes de buen trato, para que a través de distintas actividades e iniciativas nos pongamos la camiseta del cuidado y el respeto a las personas mayores. Y en todo el país ya se han realizado actividades y celebraciones para concientizar sobre esta realidad, para que aprendamos a respetarnos, a no tratar a los mayores como que fueran niños chicos tampoco, sino como adultos, con plenas posibilidades. Porque todos queremos una vejez digna, con autonomía y con independencia. Y para eso estamos trabajando como gobierno. Tenemos el Servicio Nacional del Adulto Mayor, el Senama. Y el Senama tiene fondos específicos para que puedan financiar sus organizaciones, sus actividades deportivas o recreativas. Y tenemos otros programas que buscan que los adultos mayores lo puedan pasar bien, como el programa de vacaciones para la tercera edad, por ejemplo. Que no todo el mundo conoce, pero hay que informarse. Que sigue permitiendo a miles de personas mayores viajar, o en algunos casos gratis, y en otros casos a precios muy convenientes. En salud reforzamos permanentemente los programas destinados a los mayores, especialmente en el ámbito de la prevención. Quiero averiguar algo aquí. ¿Se vacunaron todos contra la influenza? Sí. ¿No? Algunos no. Todavía se pueden ir a vacunar, chiquillos. Todavía hay que vacunarse. Y también de la promoción de la salud. La vacuna a veces no evita que uno se refríe, pero por lo menos evita las complicaciones, ¿no? Que en invierno y con más añitos nunca son buenas. También la promoción de la salud. Está el fondo de farmacia que entrega medicamentos para tratar las enfermedades crónicas. Vamos a hacer el ejercicio, ya que tenemos de varias comunas aquí. ¿Cuántos de ustedes son hipertensos? Presión alta. No me refiero al estrés. Presión alta. Por acá atrás no hay nadie con la presión alta. Estaban pasando piola ellos ahí, ¿eh? ¿Cuántos son diabéticos? ¿Cuántos tienen el colesterol o los triglicéridos altos? ¿Y cuántos no tienen ni idea porque hace mucho tiempo que no van al consultorio y no se han hecho los exámenes? ¿Hasta el ministro? Él no ha ido. Está muy ocupado el ministro. Está muy ocupado. Entonces el fondo de farmacia justamente lo que garantiza es a nivel de los consultorios o de los CEFAM, tratamiento para los 5 millones de chilenos que tienen alguna de estas tres condiciones de salud. Y que como ustedes saben muy bien y me lo han escuchado muchas veces decir, si uno se las trata bien, ya no logro prevenirlas, pero puede vivir en buenas condiciones. Y sin duda tenemos ese fondo especial para el tratamiento de alto costo, lo que todos le hemos llamado la ley Ricarte Soto. Y que año a año va entregando gradualmente más dinero para poder ir incorporando más personas y nuevas patologías. Ustedes ya saben también, restituimos el bono de invierno, mucha gente que lo había perdido. Hemos ido el aporte familiar permanente para mayores, también de aporte a los cuidadores. Y a fines de este año se completa la medida que eliminó la cotización del 5% de salud de los adultos mayores. Amigas y amigos, tanto este mes del Buen Trato del Adulto Mayor como este proyecto que vamos a firmar apuntan en una misma dirección. Sensibilizar y crear conciencia de lo fundamental que es proteger, promover primero y proteger luego los derechos de los adultos mayores. Y esta es una tarea en que todos contamos, el Estado, la sociedad civil y las personas mayores. Y quiero invitarlos a seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, para hacer de este nuestro país el país más justo, más respetuoso, inclusivo. Pero construir el buen país que queremos es responsabilidad de todos. Y estamos llevando adelante un proceso inédito a nivel mundial y muy exitoso además con los encuentros del proceso constituyente. Y quiero felicitar a todos y todas que se han tomado en serio su derecho a la participación. Y para los que todavía no lo han hecho, todavía hay un tiempito. El proceso constituyente tiene distintas etapas. La etapa que estamos ahora a nivel del local, a nivel de las comunas, la gente se pone de acuerdo, se junta y empieza a discutir sobre derechos y deberes. Perdón, primero sobre valores y principios, luego sobre derechos y deberes, porque los derechos tienen que llevar la responsabilidad de los deberes de la mano, ¿cierto? Y luego de las instituciones. No hay que ser ni abogado ni experto. Es pensar qué es lo que le parece a uno más importante, cómo vamos a convivir entre nosotros en los próximos 50 o 20 años. Y entonces hay plazo hasta el jueves 23 de junio para inscribir los encuentros locales, para que les llegue el material, ¿no es verdad? También uno se puede meter directamente uno al www.unaconstitucion.cl y uno puede individualmente, si no se va a juntar con otros, también meterse. Cualquiera mayor de 14 años puede meterse. Y quiero decir que el problema que había con la plataforma, que la gente decía que trataba de meterse y no lo lograba, se resolvió. Así que quiero insistir que todo lo que no alcance hasta el 23 es inscribirse, ¿no? para debatir sobre la Constitución, que es como la carta fundamental, que es por eso hemos dicho como la casa común para todo. Y después del 23 hay plazo hasta el martes 28 de junio para realizarlo. Porque hemos visto que la mayoría de la gente se junta los sábados o los domingos. Y este fin de semana, el fin de semana largo, por lo tanto hay sábado, domingo y lunes que hay condiciones para los que quieran hacer sus encuentros locales. ¿Y cuál es la importancia de esto? Es que estamos hablando de derechos aquí hoy día, es que se van a estar... Mi invitación es escuchar las voces de todas las personas. Y este proceso justamente yo lo he convocado para oír a Chile y para que su voz se vea reflejada en la nueva Constitución. Así que los que no lo han hecho todavía, a participar para que la experiencia y la voz de los adultos mayores también esté plasmada en esa nueva Constitución que nos represente a todos. Muchas gracias y un gran abrazo a todos ustedes. Ya, 11 con 5, vamos a hacer una pausa, así que estamos de vuelta con más Noticias Express. All new Kia Sportat. Ahora, a partir de $13.790.000 pesos. Conoce más en Kia.cl Kia Tile.